Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más por aquí. Y si no nos conocemos aún, hola, encantada, me llamo Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? Hoy es un día nublado de otoño. Esa tarde tiene que empezar a llover y técnicamente va a llover durante los próximos tres días. Así que no se me ocurre un mejor momento para iniciar mi temporada de lecturas de la Spooky Season. No puedo estar más emocionada. No puedo estar más emocionada. Tenía muchísimas ganas de empezar a ponerme con los miles y miles y miles de libros que existen en el mundo y que quiero leer en esta época del año, cada año. Evidentemente no me va a dar tiempo a leer todos los libros que me gustaría leer, pero quiero aprovechar al máximo el tiempo de lectura que tenga. O sea, no me quiero forzar a leer más de lo que puedo, pero quiero disfrutar todo lo que lea. Así que vamos a empezar sin más dilación. Babe, wake up. Spooky Season is on. He de confesar que ya he empezado mi primera lectura de la Spooky Season. Lo empecé ayer porque había terminado mi última lectura y me tocaba empezar una nueva. Así que decidí leer este libro. If We Were Villains de Emel Río. Esta primavera leí The Secret History, que por cierto tengo una opinión muy popular, y creo que la mejor época del año para leer The Secret History es en primavera. No voy a explicar ahora el porqué, porque me voy a enrollar demasiado, porque podría pasarme horas y horas y horas y horas hablando de ese libro. O sea, yapping de ese libro y sería la persona más feliz del mundo. Es un libro que como más pienso en él, más me doy cuenta de lo genial que es y de lo brillante y de lo inteligente que es. Así que tenía muchas ganas de leer If We Were Villains. Y este libro sí que me parece que es bueno para leer en otoño, porque la época del año en la que sucede es en otoño. De hecho, esta mañana estaba leyendo y había un fragmento que decía el 16 de octubre, no sé qué, no sé cuántos. Y hoy es justo día 15, o sea que me ha dado pena no haberlo leído mañana. Pero hoy es día 15, o sea que estoy completamente sincronizada con el tiempo en el que sucede la historia. Bueno, la época del año mejor dicho. Y llevo poquito, o sea, voy por la página 68 y de momento me está gustando mucho el de decir, siendo completamente sincera, que creo que no he empezado a leer este libro con la mejor predisposición, porque mi mente lo compara instantáneamente a la historia secreta. Y de hecho aquí en la portada lo están comparando con The Secret History de Donna Tartt, en internet todo el mundo lo compara con The Secret History. Y mi mente está pensando todo el rato, no es tan bueno, no es tan bueno. Pero esta mañana me he dado cuenta que estaba teniendo ese pensamiento y he pensado, Ana, cállate. O sea, literalmente, Ana, cállate, lee y disfruta. Porque mientras estaba leyendo la historia secreta, no me estaba dando cuenta de lo buen libro que estaba haciendo. O sea, me estaba pareciendo bien, lo estaba disfrutando, pero no me estaba dando cuenta de lo buen libro que estaba haciendo. Entonces he pensado, cállate, cerebro, cállate. Vamos a darle una oportunidad, vamos a leerlo con la mente abierta como si nunca hubiera leído The Secret History. Como si esta fuera la primera vez que leo una historia de estas características. Como si fuera la primera vez que leo algo de este estilo. Y a ver qué tal va, a lo mejor me sorprende. Espero que me sorprenda, o sea, realmente creo que puede ser un buen libro. A ver qué tal avanza de momento. Me está gustando, o sea, me está pareciendo entretenido. Me está pareciendo una ambientación interesante. Tenemos a un grupo de siete amigos que están en el último curso de universidad. En una universidad muy prestigiosa que se centra en estudios artísticos escénicos. Y ellos son estudiantes de teatro. Y cada año los estudiantes de cuarto representan una tragedia de Shakespeare. Porque en esta universidad se centran 100% en Shakespeare como dramaturgo. Entonces cada año los estudiantes de cuarto de carrera representan una de sus tragedias. Van a representar la obra de César. Así que vemos cómo se están repartiendo los papeles. Qué tipo de personaje interpretan normalmente cada uno de los protagonistas. Y también a la vez están preparando otra obra de teatro que es Macbeth. Yo he de decir que no he leído ninguna de las dos. De hecho de César. De Shakespeare solo he leído El rey Lear hace cinco años. Aún tengo que leer Hamlet, ¿vale? No vamos a hablar del tema ahora. Pero bueno, no he leído ni Macbeth. Ni he leído César. Así que vamos a ver si me pierdo algún guiño. O sea, vamos a ver qué tal se lee este libro sin tener mucho conocimiento de la dramaturgia de Shakespeare. O de haber leído... Algo de Shakespeare sé, pero sin haber leído muchas de sus obras. Así que a ver qué tal. De momento me está pareciendo interesante. Se parece mucho a la ambientación de The Secret History. Porque la universidad a la que atienden los protagonistas es como si fuera un castillo antiguo. Y tiene un bosque alrededor. Hay un lago al que van a relajarse y a disfrutar. Hay mobiliario así como de madera antigua. Así que sí que se parece mucho en la ambientación. Y también en el sentido de que tenemos a un grupo de amigos que están en esta universidad privada muy cara. Así que tengo ganas de seguir leyendo. Y me está pareciendo... Me está gustando mucho leerlo. La verdad. O sea, me está transmitiendo todas las vibes otoñales y de las foci-season. Así que voy a seguir leyendo. Ahora creo que tengo un ratito. No sé si leeré... Tengo que leer cosas para la universidad. No sé si hablar de las lecturas que tengo de la universidad en este reading blog. Porque, uno, no quiero que se vaya mucho el tema. O sea, me apetece centrarnos aquí en las lecturas para este otoño. ¿Qué tal? Han pasado dos días. Hoy es jueves y tengo cosas que contar y cosas que enseñar. Así que voy a empezar con lo más fuerte. No hace falta que diga nada más porque los estáis viendo. Al final decidí ir y comprar los tres primeros libros de la saga de Windy City. Porque leí Corab. Ha sido mi última lectura y me encantó. Y estaba pensando en si quería comprarlos o no. Pero yo sabía que en el fondo de mi corazoncito sí que los quería comprar. Y son los primeros libros, los únicos libros que he comprado en todo el año. Que sí he leído. Entonces no forman parte de mi reto de solo comprar dos libros al mes. Ok. No forman parte de ese reto porque sí que los he leído. Y me encantan. Esta mañana los he estado anotando. Porque se me va a acabar la suscripción de Kinder Unlimited en unos 10 días. Así que no quería procrastinarlo. Y que se me perdieran todas las anotaciones que hice en su momento cuando los leí. Así que esta mañana me he dedicado a pasarlo a los libros. Y necesito releerlos para ayer. O sea, sinceramente, Mile High, no sé si lo voy a releer alguna vez. Pero The Right Move, quiero releerlo. Caught Up, quiero releerlo. O sea, digo, quiero releerlos. No sé si los voy a releer pronto o no. Pero en Un Mundo Ideal me gustaría releerlos. Y realmente me veo releyendo estos libros cuando quiera leer algo de romántica. Y que sepa que me va a gustar. Porque estos libros se han convertido en unos libros guilty pleasure, comfort para mí. Así que estoy muy contenta de tenerlos por fin. Y como me ha gustado tanto Caught Up, he decidido... Lo siento, no me he podido resistir. He empezado Play Along. No me he podido resistir. Y lo estoy leyendo en el Kindle. Quiero leerlo antes de que se me acabe la suscripción. No me va a volver a pasar lo mismo este mes. No me va a volver a pasar lo mismo este mes. No voy a tener que contratar otro mes más porque lo voy a acabar. Y si no lo acabo, mala suerte para mí. O sea, si no lo acabo, mala suerte. Me tendré que fastidiar. Y a ver qué hago. Pero bueno, voy a intentar leerlo antes de que se me acabe la suscripción. Creo que lo puedo conseguir. Aunque mi lectura principal sigue siendo If We Were Villains. Pero bueno, quería decir que sí que finalmente me he comprado los libros. Y he empezado Play Along. He caído en la tentación. He sucumbido. Sumi. Y bueno, también he continuado leyendo If We Were Villains. Estoy cerquita de llegar al segundo acto. Que sería como la segunda parte del libro. Se divide en actos y en escenas como si fuera una obra de teatro. Que es algo que no sé si me acaba de gustar, la verdad. Pero bueno, ya veremos. Ah no, ya estoy en el segundo acto. Estoy a punto de llegar al tercer acto. Estoy a punto de llegar al tercer acto. Y definitivamente en este segundo acto la tensión entre los personajes está subiendo mucho. Vemos cómo se están dando situaciones de violencia entre ciertos personajes. Y no acabamos de saber muy bien por qué hay este personaje. Que es uno de los amigos del grupo principal. Que está empezando a actuar de una forma muy rara. Así que ese es definitivamente un punto de tensión. Y tengo ganas de seguir leyendo. Sí que hay cosas que me están recordando un poco a The Secret History. Y dije que no iba a comparar los dos libros. Pero es que sin querer en mi mente los estoy comparando. Pero bueno, algo que me está faltando aquí un poco. Es conocer más a los personajes. Pero en el sentido de de dónde vienen. Quiénes son. En esta ocasión estamos en un cuarto curso de universidad. Y los personajes llevan juntos. Parece ser que es de primero de carrera. O sea, llevan cuatro años conociéndose. Entonces es normal que el protagonista no nos hable tanto de sus compañeros y de dónde vienen. Pero es algo que estoy echando en falta. Porque creo que en The Secret History ayudó mucho a crear la historia. Y aquí es algo que no existe. Pero también este libro es más corto que The Secret History. Voy a intentar de verdad no comparar los dos libros más. Me está gustando. Aún así tengo ganas de seguir leyendo y realmente me está atrapando. O sea, tengo ganas de seguir leyendo cuando estoy leyendo. No quiero parar y cuando no estoy leyendo tengo ganas de sentarme a leer. Así que esa es sin duda una buena señal. Ya continuaré explicando. No sé si me lo voy a acabar esta semana. La verdad es que no tengo prisa por terminarlo. Lo terminaré cuando lo termine. Vale. Acabo de terminar de leer If We Were Villains. Y cuando digo acabo de terminar de leerlo es lo he terminado de leer hace un minuto. Y no sé qué pensar de este final. La verdad, no sé qué pensar. Creo que necesito un poco de tiempo para dejar marinar mis pensamientos. Pero bueno, ha sido un libro que en general he disfrutado mucho. Me ha atrapado mucho esta historia. Creo que el Dark Academia puede ser un género que me guste mucho. Porque creo que recoge todo lo que me gusta de la ficción literaria. Y lo poco que me gusta de los thrillers. Y lo junta. Creo que está caballo entre esos dos géneros. De todas formas, he de decir que el final no me ha acabado de convencer. Voy a dejar que cuajen mis pensamientos, mis sentimientos. Voy a dejar pasar unos días. Creo que necesito aún asentar un poco los pensamientos que tengo sobre este libro. Pero bueno, no sé qué me ha parecido el final. No ha sido mi final favorito. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer o mi plan para los próximos días es leer un libro. Que no tiene nada que ver con la Spooky Season. Pero tengo que hacerlo. Porque no voy a tropezar dos veces con la misma piedra. Y es terminar de leer Play Along. Porque se me caduca aquí en The Unlimited el lunes que viene, día 28. Y hoy estamos a 24. O sea que tengo muy pocos días. Tengo cuatro días para terminar de leer este libro. Así que voy a hacer eso. Y bueno, también tengo que leer otros libros para la universidad. Así que también tengo que hacer eso. El libro que tengo que empezar ahora es este de aquí. Es La colmena, de Camilo José Cela. Y la verdad es que tengo muchas ganas de leerlo. Así que este es mi plan para el fin de semana. Para los próximos días. ¿Qué tal? Vuelve a ser un lunes. Hoy ha amanecido un día súper oscuro. De hecho está lloviendo, creo. Está súper nublado. Y de ahí esta iluminación un poco pobre. Pero bueno, es un día súper otoñal. Así que no me voy a quejar. Las vibes definitivamente están ahí. Y ¿sabéis qué día es hoy? Además, el día que se me termina, The Unlimited. Así que mi plan para hoy, mi objetivo para hoy, es leer Play Along. Terminar de leerlo. Porque si no lo acabo hoy, sinceramente, no sé si lo voy a acabar. Porque no me quiero comprar este libro ahora mismo. Así que tengo que terminarlo. Y sí que lo estoy disfrutando, aunque no tanto como Cara. Para mí, Cara fue la excepción de esta saga. Y a los otros libros les tengo cariño, pero por extensión. Me está gustando, pero no me está gustando tanto. Y de hecho tiene algunas partes que no me gustan. Este, o sea, Play Along. Sobre todo el cliché principal. Me da un poco de cringe. Voy a ser sincera. O sea, me da un poquito de... Porque me está pareciendo un cliché demasiado de instituto. De el chico súper experimentado. La chica que ha tenido malas relaciones en el pasado. Entonces siente que no tiene tanta experiencia. Y quiere mejorar. Y le pide al chico que le ayude. Y además, a la chica le cuesta mucho el contacto físico con la gente. Y entonces está el cliché de déjame que te arregle. No, la chica no está rota. La chica lo que necesita es ir a terapia. Porque ha tenido una infancia que la he hecho ser así. Aparte de eso, hay escenas que están bien. Y Zaya no me está cayendo tan bien como Kai. Porque son los dos hermanos. Y eso es lo que conecta a estas novelas. Seguimos con el sports romance de béisbol. Y seguimos teniendo una novela que es muy fácil de leer. Es muy, muy rápido de avanzar por ella. Es muy dinámica. Es una novela de... Iba a decir romántica, pero no es romántica, es erótica. Vamos a ser sinceros. Porque creo que esta es otra conversación para la que aún no sé si estamos listos. En general, digo la comunidad lectora. O la comunidad lectora que lee libros de romántica. Estos libros no son de romántica, son de erótica. Y tenemos que aceptarlo. Pero bueno, voy a continuar leyendo. Ya os contaré a ver qué tal. Porque tengo curiosidad realmente por saber cómo termina el libro. Aunque ya me espero lo que va a pasar. Pero creo que me puede sorprender. Así que voy a seguir leyendo. Ah, y el otro update que ya se me olvidaba. Es que he comenzado otro libro. Porque estaba leyendo exclusivamente Play Along. Pero me di cuenta de que me apetecía irlo intercalando con algún otro libro. Aunque el libro que he estado leyendo sobre todo este fin de semana ha sido este para terminarlo. Pero estoy súper emocionada por estar leyendo por fin el otro libro que he empezado. Y es nada más y nada menos que Drácula de Bram Stoker. Y lo estoy disfrutando mucho. Aunque llevo muy poquito leído aún. Voy por la página 106. Y creo que tiene las vibes perfectas para esta época del año. O sea, de momento las vibes están siendo 10-10 de Halloween. Así que tengo muchísimas ganas de seguir leyendo. Y tengo ganas de continuar leyendo. O sea, me está intrigando. Quiero leer más. Pero bueno, de momento primero hacer Play Along. Y cuando acabe Play Along me voy a dedicar a leer este libro. Conseguí terminar Play Along antes de que se me terminara el plazo de Kindle Unlimited por 10 minutos. O sea, lo terminé a las 11.50 de la noche. Lo cual no es lo mejor. No es lo más deseable. Pero al menos lo conseguí. Estoy muy contenta de haber leído este libro. Y de ya estar al día con esta saga. Y creo que sí que voy a leer el quinto cuando salga. Porque va a ser el último. Y tengo realmente ganas de ver qué historia le da la autora al personaje de Río. Que va a ser el personaje protagonista de la quinta parte. Porque creo que es un personaje... Estoy empezando esta reflexión final sobre este libro muy desordenadamente. Pero creo que es un personaje que a lo largo de este libro se ha ido empeorando. Porque lo que recuerdo de Río en otros libros anteriores es que era un personaje gracioso. Era muy buen amigo. Sobre todo salía en el segundo libro porque era muy amigo de Indy. Que es la protagonista de la segunda parte de The Right Move. En cambio en Play Along Río ha pasado a ser un personaje que se ha limitado a repetir. Únicamente que no se puede creer que él sea el único del grupo de amigos sin pareja. Que quiere una novia, que quiere una novia, quiere tener una pareja, quiere vivir, quiere experimentar todo lo que sus amigos están experimentando. Y aunque creo que es un sentimiento bastante comprensible. Y que en algún momento a lo mejor todos nos hemos podido sentir representados con esa persona, ¿no? La única persona soltera del grupo, la única persona que no ha encontrado aún su otra persona. Creo que es un sentimiento bastante comprensible con el que se puede llegar a empatizar. Pero rebajar el personaje únicamente a eso, no sé. Me ha salido un poco mal por Río porque se merece una mejor conversación. Se merece una mejor personalidad. Pero bueno, aparte de este apunte, Play Along ha sido un libro que me ha entretenido. Creo que es muy fácil de leer, muy rápido. Pero había algunas partes que me sobraban un poco porque quizás no estaba empatizando tanto con los personajes, no estaba conectando tantos con ellos y con su historia, por lo que ya dije de que me estaba dando un poco de cringe. Algunas de las bases de la relación, de hecho desde el principio hay cosas que me estaban pareciendo un poco exageradas. Y dije, bueno, voy a darle tiempo al libro a ver si esto cambia un poco. No cambió y me siguió dando cringe. Pero bueno, es que no lo podía evitar porque eran las bases, eran el fundamento de la relación entre los dos personajes. Todo aquello que me daba cringe. Así que bueno, al menos me ha distraído. Al menos me ha entretenido. Al menos ya lo he leído. Y eso es lo mejor que puedo decir de este libro, creo. Lamentablemente, porque el tercero, como repetiría muchas veces, me encantó y se convirtió en uno de mis libros de romántica favoritos. Pero bueno, dejando Play Along de lado y volviendo a las lecturas otoñales, que es técnicamente de lo que tenía que ir este vídeo, he seguido leyendo Drácula de Bram Stoker. No he avanzado mucho porque me está pareciendo un libro lento de leer. Aunque a la vez me está pareciendo un libro que atrapa bien al lector. Hay una especie de misterio que sinceramente creo que el hecho de que los vampiros sean un personaje de fantasía tan presente en nuestra cultura popular que le está restando de todo este misterio porque los protagonistas se están intentando preguntar qué pasa con este conde Drácula, qué le ocurre, tiene comportamientos raros, su aspecto físico ya es raro. Da un poco de miedo su personaje, pero no se sabe por qué, no se sabe aún que es un vampiro. Pero el lector del siglo XXI sabe perfectamente que es un vampiro porque están los dos puntos del cuello, es muy pálido, solo está despierto de noche, duerme en un ataúd. Es un conocimiento compartido, es un conocimiento popular que todo el mundo tiene y creo que le está restando esta parte de misterio y de miedo que produce la historia o que quería producir la historia. A lo mejor al lector de finales del siglo XIX pues sí que le daba miedo y no sabía realmente con qué personaje se iba a enfrentar. Pero nosotros a día de hoy es algo que ya sabemos, entonces creo que sí que hay una parte del libro que se pierde simplemente por pertenecer al siglo XXI y por tener todo este imaginario y esta cultura popular. Pero aún así también tiene su parte de gracia ver a los personajes y cómo tienen esta inseguridad ante el conde de Drácula, cómo están intentando averiguar qué tipo de persona es esta. Entonces bueno, aunque sí que le ha gustado la historia, a la vez creo que en el siglo XXI no tenemos una nueva perspectiva desde la que mirarla y eso es lo más interesante de leer clásicos al final. No me esperaba para nada que este libro estuviese contado de esta forma, no tenía mucha idea de qué iba al conde Drácula, más allá de que aparecía un vampiro evidentemente. Y me ha sorprendido ver que está explicado a modo de cartas diarios, es como una mezcla de diferentes materiales desde diferentes puntos de vista de diferentes personajes y eso le está añadiendo a toda esta aura de misterio porque están sucediendo cosas raras en diferentes partes del mundo o de Europa. No tenemos al conde Drácula que vive en Europa del Este y a los personajes que son de Inglaterra, entonces vemos como en dos partes muy alejadas de Europa. Están sucediendo cosas raras, podemos empezar a sospechar que tienen algo que ver en lo que está sucediendo de raro en Inglaterra, tiene que ver con lo que está sucediendo en el castillo del conde Drácula. Así que todo eso me está gustando y también está ampliando un poco la historia, ver cómo diferentes personajes viven todos estos sucesos. Así que bueno, tengo ganas de seguir leyendo. Voy por la página 178, no he avanzado mucho. Es una muy buena lectura para sentarse en el sofá con una mantita. Cuando quieres una lectura apaciguadora por el tema de que es más lento, o al menos a mí me lo está pareciendo, pero es muy calmante leer este libro con una mantita, creo que es el vibe perfecto. Además, últimamente ha estado lloviendo bastante. Estoy disfrutando mucho la experiencia de leerlo, eso sí que lo voy a decir. Y también he comprado otro libro. He comprado otro libro porque subí mi book wishlist. Hablaba de unos libros que llevo mucho tiempo queriendo leer y tuve que leer uno de los cuentos que aparece en este libro porque es una colección de cuentos. Ya lo habéis visto, no sé por qué estoy haciendo tanto misterio. Lo tengo en el bolso, un momento. Lo tengo en el bolso porque se ha convertido en mi libro para leer en el transporte público. Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Tenía muchas ganas desde hacía mucho tiempo de leer a Mariana Enríquez, no paraba de verla por todas partes y es una autora que me llamaba la atención. Es una autora argentina, escribe relatos, aunque creo que tiene una novela, al menos tiene una novela, que yo sepa. Y para la universidad recientemente me tuve que leer uno de sus cuentos y la verdad es que lo disfruté mucho y tenía las vibes perfectas para leer en otoño. O sea, era el cuento perfecto para leer en esta época del año y eso me volvió a encender las ganas de leer a Mariana Enríquez. Entonces subí el vídeo de mi book wishlist en el que hablaba de Mariana Enríquez y decía que tenía muchas ganas de leer este libro y algunas personas me respondieron Ana, tienes que leer este libro ahora. Es buenísimo y es genial para esta época del año. No, entonces no iba a comprarlo. La verdad es que estaba intentando ser responsable y aunque aún tenía la posibilidad de comprar los dos libros de octubre porque no los había comprado aún pensaba que no los iba a comprar y mi intención era no comprar ningún libro en octubre. Estoy muy satisfecha con los libros que tengo ya y ahora que se está acabando el año me estoy dando más y más cuenta de todos los libros que sigo teniendo en mis estanterías que quiero leer aún. Entonces estaba decidida a no comprar ningún libro en octubre pero se dio una situación y aquí fue cuando mi cerebro dijo esta es la excusa perfecta y que necesitábamos así que vamos a comprar este libro. Había quedado con una amiga, yo había salido de la universidad entonces estaba esperándola y faltaban como media hora, 45 minutos para que llegase ella a donde yo estaba porque es donde habíamos quedado y hacía frío en la calle y no iba vestida lo suficientemente abrigada como para poder estar 45 minutos media hora, 45 minutos en la calle sin acabarme muriendo de frío así que dije vale pues voy a la librería, miro si tienen este libro y en la librería hay sofás así que me puedo sentar a leer este libro. Así lo compro, lo empiezo y ya está, ya lo he hecho, ya lo he hecho. Así que fui a la librería, solo les quedaba este ejemplar así que yo creo que fue el destino el destino dijo sí Ana, hoy es el día que te compres el libro de Mariana Enríquez y nada, lo cogí, lo empecé a leer y me lo compré y estoy muy contenta, tengo que decir que aún voy por el primer cuento porque lo estoy leyendo en el transporte público, o sea lo estoy leyendo en este tipo de momentos y me parece un muy buen libro para leer en el transporte público y notaba que me faltaba este tipo de lectura que antes había sido play along es decir, una lectura más ligera que pueda hacer en momentos en los que no me tenga que concentrar tanto Drácula es un poco más pesado, un poco más lento, entonces no me va bien llevarme este libro para leer 20 minutos en el metro y además ocupa más, pesa más entonces este es un libro más finito, como está dividido en cuentos me parece que es la estructura perfecta para poder leer algo mientras voy en el transporte público lo estoy disfrutando mucho, aún voy por el primer cuento, no lo he podido acabar pero me queda muy poco, o sea estoy a punto, a punto de acabarlo así que sinceramente creo que ahora, tengo un ratito, creo que voy a leer porque hoy es 31 de octubre, o sea hoy es Halloween y esta tarde no voy a poder leer porque tengo que hacer unos recados y luego por la tarde-noche tengo planes así que desgraciadamente mi plan de Halloween no va a ser quedarme en mi cama leyendo lo cual, y esto es muy antisocial por mi parte, pero hubiera sido mi plan ideal pero estoy también emocionada por lo que tengo planeado así que no hay ningún problema, simplemente tengo que encontrar otro momento del día para poder leer y creo que el momento del día es ahora, así que voy a coger una mantita voy a enrollar y voy a seguir leyendo este libro creo quiero acabar el cuento oleo Drácula no lo sé, pero ahora que los estoy mirando no podría estar mejor acompañada en el día de hoy en esta ocasión, en esta época del año creo que he acabado con las mejores lecturas posibles así que voy a seguir leyendo ya os contaré qué tal pero cuando os cuente qué tal va a tener que ser ya en otro reading blog o en otra ocasión porque este reading blog creo que lo voy a dejar aquí la verdad es que cuando empecé a grabar este vídeo tenía la intención de que fuera un poco distinto o sea, pensaba que iba a estar leyendo mucho más y que iba a estar leyendo libros que fueran más otoñales que no Playalong pero bueno, no es algo que me moleste porque al final lo que he estado leyendo ha sido lo que me ha apetecido realmente en cada momento me apetecía leer Playalong entonces, qué más da que sea octubre si lo que me apetece leer es un libro de romántica voy a leer un libro de romántica y esta es un poco la actitud que estoy intentando tener a partir de ahora porque creo que siempre he sido muy de este libro es de otoño este libro es de invierno este libro es de verano y no permitirme leer esos libros en otras épocas del año y ok, hay libros que son muy veraniegos la ambientación es en la playa por tanto tiene sentido que me apetezca leerlo más cuando yo estoy en la playa o cuando es verano y hace calor o hay libros que son navideños entonces es normal que me apetezca leerlos en navidad y no me apetezca leerlos en agosto pero hay otro tipo de libros que no tienen una ambientación tan fuerte como por ejemplo Mariana Enríquez sí, esta es la época del año genial para leer a Mariana Enríquez pero primavera también es una época del año buena para leer a Mariana Enríquez porque la ambientación no es en Halloween no es en octubre ¿sabéis lo que os quiero decir? de hecho el primer cuento que estoy leyendo sucede en verano no necesito leer un libro en una época del año o si no, no puedo leerlo nunca no necesito esta manera de pensar no necesito tomarme las cosas tan estrictamente y lo que estoy es aprendiendo a escuchar a mi corazón y leer lo que me apetezca leer en cada momento así que al final este Reading Vlog ha sido un poco distinto a lo que tenía planeado o a lo que esperaba pero al menos sí que he leído libros de las Pocky Season he leído un Dark Academia ahora estoy leyendo esto también me hubiera gustado acabar alguno de estos libros para este Reading Vlog pero ¿sabéis qué? no ha sucedido no ha sucedido y no va a suceder voy a tardar un rato en acabar estos libros así que bueno espero que este Reading Vlog Otoñal este Reading Vlog de las Pocky Season un poco disfuncional os haya gustado os haya entretenido espero que hayáis tenido muy buenas lecturas en este mes de octubre como siempre vamos hablando por los comentarios dejadme cuál es vuestro plan para hoy porque quiero subir este vídeo hoy así que dejadme ¿qué es lo que vais a hacer? ¿cómo vais a pasar vuestra noche de Halloween? si vais a leer algún libro ¿cuál es el que os va a acompañar? me encantará saberlo así que vamos hablando por aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo ¡adiós!